Para la fabricación de nuestro semáforo vamos a necesitar reglas, pegamento, un vaso, puede ser de cartón o plástico, lápiz, tijera y papel de construcción. Para empezar, tomaremos nuestro papel negro para utilizar como base del semáforo. Mediremos desde un extremo del vértice hacia el otro 5 pulgadas. Lo hacemos de la misma manera en el sentido contrario. Trazamos una línea y recortamos. Cada vez que utilices una tijera, debes tener la ayuda de un adulto. Aquí está lista la base de nuestro semáforo. Lo pondremos a un lado y la utilizaremos más tarde. Tomamos nuestro primer color, el verde, que indica avanzar. Utilizamos el vaso para marcar la forma y hacer el círculo. Procedemos a cortar. Recuerda, con mucho cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Recuerdan el significado del color verde en el semáforo? Tenemos nuestro primer círculo. Procedemos a cortar el siguiente, que es de color rojo. Y de este, ¿se acuerdan el significado? ¡Exacto! El significado del color rojo en el semáforo es pare. Recuerda siempre comenzar por un extremo del papel y así podemos reusar toda la hoja. Procedemos a cortar, recuerda con mucho cuidado. Pasamos a hacer nuestro último círculo. Con la ayuda de nuestro vaso, con esto marcamos la forma. Y procedemos a recortar otra vez. Recuerden que cada material que cortamos lo podemos guardar en nuestra caja de reciclaje. ¿Ustedes saben qué significa el color amarillo en el semáforo? Reduce la velocidad. ¡Listo! Tomamos nuestra base de papel negro. Ponemos a un lado nuestros círculos. Entonces, ¿cuál es el primer color que debemos colocar en el semáforo? ¿El rojo? ¿El amarillo? ¿O el verde? Si elegiste el rojo, ¡es correcto! Vamos a utilizar el pegamento mágico y peguemos el círculo rojo primero. ¿Qué color sigue? ¿Verde o amarillo? Si elegiste amarillo, ¡estás en lo cierto! Entonces, procedemos a pegar. Por último, ponemos nuestro círculo verde. Y ya tenemos nuestro semáforo listo. Puedes utilizar cualquier elemento para decorar tu semáforo. Ahora que conocemos mejor las señales de tránsito, ¿qué les parece si invitamos a Tatika para que nos ayude a hacer la tarea 3 de la página número 8? Vamos a poner algunas señales en este croquis. ¡Tatika! ¡Canta! Mira las señales que tenemos aquí. Vamos a ubicarla en nuestro croquis. ¿Me ayudas? ¡Claro! ¡Me encantaría! Aquí tenemos el hospital. Aquí tenemos el hospital. ¿Cuál señal de esta que tenemos aquí crees tú que sería la correcta? ¡Ah! 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 La de la cruz roja. ¡Exacto! ¡Excelente! La vamos a ubicar aquí para que las personas cuando vayan transitando puedan darse cuenta que cerca está el hospital. ¡Sí! ¡Sí! Vamos a seguir. Aquí, donde se cruzan los caminos, ¿cuál sería la señal correcta? Creo que tenemos que ponerla justo al lado del río. ¡Excelente, Tatika! ¡Guau! ¡Qué niña más inteligente! Y esta última, que tiene como curvas, ¿dónde irá? ¡Ay! ¡Mira! ¡Sí! ¡El camino hace muchas curvas! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Al lado! Creo que debemos ponerla aquí. ¡Exactamente! ¡Excelente, Tatika! ¡Guau! Recuerda que queremos que las personas lo vean antes para evitar accidentes. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Y no queremos que ocurra ningún accidente! ¡Oye, Tatika! ¡Pero felicidades! ¡Tú te has aprendido este tema muy bien! ¡Ay, sí! ¿Qué te parece si hacemos el resumen del día? ¡Sí! ¡Yupi! ¡Vamos! ¿Qué aprendimos el día de hoy, Celo? ¡Guau! Hoy aprendimos sobre los croquis. Aprendimos qué son y para qué se usan. También, Profe Jennifer, nos ayudó a reforzarlo. ¡Bien! ¡Haciendo un croquis! ¡Así es! ¡Sí! Los croquis nos ayudan a saber cómo andar en espacios grandes y hasta en nuestro sector. ¿Y sabes algo importante, Celo? ¿Qué, Profe? Que no necesitamos ser dibujadores profesionales para ser uno. Solo conocer muy bien el espacio y hacer una lista antes de empezar. ¿Y qué vimos en el segundo bloque? Bueno, Profe, en el segundo bloque aprendimos lo importante que son las señales de tránsito. ¿Y qué más, Celo? Aprendimos que ellas nos ayudan. ¿A decir qué, Celo? ¡Ah! Nos ayudan a decir algo sin necesidad de palabras, tabladas o escritas. ¡Bien! Incluso un agente de tránsito nos explicó algo así, Celo. ¡Ay, sí! A mí me fascinó ver el agente de tránsito. ¿Y recuerda las señales? ¿Las señales? Yo las recuerdo. ¿Y me podrías decir qué aprendimos? Aprendimos sobre las señales que se... ¿Las señales? De... De hospital. ¡Sí! Y la de curva, la de curva. Y tú sabes una más que me gustó mucho. ¿Cuál, pelo? La de zona escolar. ¡Bien! Aprendimos, aprendimos, en casa aprendimos. ¡Ay, aprendimos, aprendimos en casa aprendimos! Excelente resumen. Gracias, niños y niñas, por acompañarnos en este cuarto día de clases. Esperamos que hayan prestado mucha atención. No olviden completar las tareas de su cuadernillo con ayuda de mami, papi, la abuela, un hermanito, un primito o la persona que te acompaña. Gracias por estar con nosotros. Bye. Y... Bye.